Buenos días, soy Juan, trabajo del Tecnosham y os mostramos el nuevo kit de Reiss Analyzer. Este kit con una maleta portable simplemente hace mucho más fácil su transportabilidad y montaje. Aquí podemos ver que el Reiss Analyzer ahora en lugar de ser una pieza compacta se ha dividido en dos partes y se puede montar fácilmente con una rosca. Esta rosca viene a la parte del carrete y desde aquí fácilmente con esta rosca se monta y está listo para registrar. Para los que no conozcáis nuestro dispositivo Reiss Analyzer sirve para medir fuerza, potencia, velocidad, aceleración, posición en un sprint. Consta de un encoder y de un carrete. Este carrete contiene un hilo que puede medir hasta 125 metros. Este hilo iría conectado al encoder, que este encoder mediría cada tres milímetros de movimiento, la posición, aceleración, velocidad, potencia, fuerza y es con este mosquetón lo anclaríamos o engancharíamos al deportista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!